Amigos, vamos a finalizar el programa de la fecha con un concierto singular de conjuntos de música de cámara que dirige el amigo David Altezana, todos integrantes del conjunto musical mayor, que está bajo su dirección. La banda musical de la Municipalidad de Córdoba. Realmente fue una noche memorable por los diversos intérpretes. Hoy vamos a tener un concierto de trombón y piano. Gustavo D'Acosta en trombón y Giselle Továrez en piano. Es bastante bueno, es muy interesante escucharlo y ese trombón se mueve una maravilla. Y así, amigos, entonces, con esto nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene en una nueva emisión del Sexto Río. Buenas tardes, muchas gracias. Los esperamos. Buenas tardes, muchas gracias. 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 Buenas tardes, muchas gracias.